¡Hola mis dolls! ¿Qué tal? Y bueno, lo siento por mi voz de emocionada porque es que la verdad estoy muy emocionada. Como habréis leído en el título, hoy venimos a abrir esta caja y lo que hay dentro de esta caja es mi nueva bebé Antonio Juan y me acaba de llegar, o sea, recién acaba de llegar el repartidor, me acaba de llegar la caja y lo siento si tiembla un poquito el vídeo y si mi voz está así rara porque es que estoy muy, 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 muy emocionada. Y bueno, como veis estamos aquí en mi cama porque es el mejor fondo que he podido encontrar y ahí no puedo esperar más para abrirla. ¡Ay Dios mío! Ya os voy diciendo que la bebé es de marca Antonio Juan, como ya os he dicho, y es el modelo Luna con capazo de ojos cerrados y la verdad llevo viéndola en internet desde hace mucho tiempo y tenía muchísimas ganas de tenerla y pues hoy me la acaban de traer y estoy súper, 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 súper emocionada. Lo siento por repetirlo mil veces. Y bueno, yo ya he quitado una etiqueta que venía aquí fuera, que venía donde, o sea, como donde vivo. Ya la he quitado y espero que no haya nada adentro, como cuando compré la trona, que me venía un papel dentro diciendo los datos de donde vivo también. Y lo siento si oís ruidos, yo suelo grabar por la tarde, por esta razón, porque pues se escuchan varios ruidos en mi casa, de mi familia, haciendo cosas y tal. Y entonces suelo grabar por la tarde, pero no me he podido esperar, o sea, para abrir esta cosita preciosa. ¡Preciosa! Necesitaba abrirla ahora mismo. Así que bueno, sin más chachara, vamos a empezar a abrirla porque creo que voy a explotar. Y bueno, Dolls, yo ya estoy intentando abrir la caja. He cambiado medio cuarto de sitio para poneros en una especie de trípode improvisado. ¡Ay, Dios mío! Estoy intentando abrir la caja desde hace un ratito, pero no consigo muy bien. Me he intentado cargar la caja por todos lados, pero pues no consigo. ¡Ay, bien, 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 bien! Ya la estoy saltando. ¡Ay, Dios mío! Supongo que la bebé viene dentro de la típica caja de Antonio Juan. Si tenéis Antonio Juan, muñecas Antonio Juan, sabréis de cuál estoy hablando. Pero pues no viene envuelta como un rebón, ni mucho menos. Aunque hay gente que las considera rebón y hay gente que no. Pero bueno, yo las considero muñecas realistas, que se puede llamar como estilo realista o estilo rebón, pero tampoco son muñecas rebón-rebón porque no están hechas por artistas, están comercializadas y etc. ¡Ay, Dios mío! Y tampoco tienen el peso de un bebé de verdad, porque están más bien hechas para niñas y niños, no para adultos coleccionistas, entonces pues para que no sean tan pesadas. ¡Ay, Dios mío! Estoy demasiado emocionada. Lo siento que lo que diga en este vídeo no tenga mucho sentido, pero es que estoy demasiado emocionada para decir algo coherente. ¡Ay, Dios mío! Ya se ve aquí que pone Juan y pone Antonio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es gigante la bebé. O sea, la caja cuando la he recibido es como... ¡Qué caja más grande! ¡Ay, Dios mío! Es preciosa la caja. Probablemente la use para hacerle una cuna. Aunque bueno, como viene con un capazo... Quizás ella duerma en un capazo, perdón, que casi me atraganto, de la emoción. ¡Ay, Dios mío! No la puedo sacar. Voy a sacar la caja y ahora vuelvo. Ya he sacado la caja de la otra caja más grande. Y está envuelta en un plástico, como veis. ¡Ay, Dios mío! Lo siento por repetir tantas veces. ¡Ay, Dios mío! Y probablemente cuando la vea, probablemente voy a repetir. ¡Ay, qué bonita y qué hermosa! Mil veces, pero yo lo siento. Este vídeo se supone que está hecho para que sea... Para que veáis mi reacción. Y esta es mi reacción sin ningún tipo de actuación. O sea, así me pongo cuando consigo una nueva muñeca. ¡Ay, Dios mío! Es que no quiero abrirla. A ver, vamos a abrirla. Tres, dos, uno... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es preciosa! ¡Es preciosa! ¡Ay, Dios! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más bonita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, viene atada por aquí o no sale simplemente! A ver... Viene atada por aquí. Voy a cortarlo. A ver si no me cargó el papazo. ¡Ay, Dios mío! Voy a tirar esto por aquí a la otra caja. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Es preciosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Es preciosa! ¡Es como tocar a un bebé! ¡Es preciosísima! ¡Ay, Dios! ¡Viene con un chupete! ¡Tiene un plastiquito en la cabeza. ¡Vamos a quitárselo! ¡Se está ahogando la pobre! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se quita esto! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Viene atada! A ver mi bebé. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es que estoy que no me lo creo! ¡Ay! ¡Ay, la bebé por fin está aquí! ¡Ay! Todavía está atada. Ya no sé de dónde soltarla. ¡Ay! ¡Está preciosísima! A ver. Vamos a... ¡Ay! ¡Ya se saltó sola! ¡Ay, Dios mío! ¡Es la cosa más bonita! ¡Ay! La estoy cogiendo en brazos. Lo siento si no la veis bien, pero... ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Aquí tiene un cojincito en forma de luna. ¡Ay! Ahora quitaré estas cosas del capazo. No sé si se puede quitar. Supongo que sí. ¡Ay, sí! Mira, se quita por aquí. ¡Ay! ¡Ay, no puedo! Creo que me voy a cargar el capazo. Pero bueno. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Esta es la cosa más bonita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me lo creí! ¡Ay, Dios mío! La bebé viene con este capacito que ya lo habréis visto. Es así rosita con lunares blancos por fuera. Y por dentro es blanquito. Y viene con esta almohadita para el bebé. ¡Ay, Dios mío! Es demasiado... ¡Es demasiado adorable todo! ¡Demasiado! Esto es demasiado. Voy a morir de la kawaiicidad. ¡Dios mío! Es que, o sea... ¡Ay, es demasiado... O sea, es demasiado realista. Es demasiado bonito. Este prendedor no sé ni cómo prenderlo. Se me suelta. ¡Ay, miren ya! Voy a ponerle chupetito para que la veáis. ¡Ay, Dios mío! Se le cae chupete, pero no pasa nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más bonita! Bueno, voy a quitarle esta etiqueta que viene aquí, que... Aquí dicen que habla. O sea, que emite sonidos. Aquí pone que dice mamá. Pero por lo que he leído no dice mamá. Simplemente hace sonidos de bebé. Balbucea, llora... Bueno, ya he vuelto a coger las tijeras, que me las había dejado. ¡Ay! Vamos a cortarle esta cosita. ¡Ah, sí! Muy bien. Luego tendré que limpiar mi cama de cajas y de... De... Envases y cosas así. ¡Ay, Dios mío! ¡Es que es demasiado bonito! ¡Es que mira qué cosa más pesosa! ¡Mira qué cosa más pesosa! Es que tiene así como el tacto de un bebé. Es demasiado mona. Necesito quitarle la ropita para ver su cuerpo, porque... No sé cómo estará articulada, pero como si le levantase el brazo se queda y eso en las muñecas de tela no suele pasar. ¡Ay, necesito quitarle su vestidito! ¡Ay, aquí detrás pone Antonio Juan! No sé si lo llegaréis a ver. ¡Dios mío! Este es demasiado. ¡Ay! No sé si veis cómo le estoy quitando su vestidito. ¡Ay, qué cosa más bonita! Y vamos a probar los sonidos, a ver si son bonitos o son tan horribles como los de mi bebé Clara, que se supone que lloraba y tal. Pero hace unos sonidos bastante horribles, en plan... O sea, no parece un bebé cuando llora. ¡Ay, vamos a ver si este parece un bebé o no! Pero la verdad es que lo de que haga sonidos de bebé, para mí es lo de menos. ¡Ay, estos calcetines son los más bonitos que he visto nunca! Esto es demasiado mono. Esto es demasiado. ¡Ay, Dios mío! Y no viene con pañal, como veis. Pero venía con este pantaloncito o cubrepañales. ¡Dios mío! Se pueden ver cómo está articulada. Aquí tiene como unos discos parecidos a los de un bebé de rebón, pero tampoco son los de un bebé de rebón. Pero se pueden ver que tiene discos aquí para la articulación. Y vamos a probar a ver si habla la bebé. ¡Ay, qué mona! A ver, ¿qué más dice? ¡Ay, los sonidos la verdad es que no tienen la mejor calidad! Se escucha así como un poco metálico, pero igualmente es demasiado bonita. ¡Ay, Dios mío! Es que no me creo todavía que la haya conseguido. Esta es la cosa más bonita. Y bueno, en efecto, creo que os estaréis preguntando, ¿y cuál va a ser el nombre de esta preciosura? Y bueno, yo ya tengo elegido el nombre, lo siento, pero no voy a hacer el típico sorteo de que vosotros elejáis el nombre, porque tengo un nombre muy bien elegido y necesito que sea ese. Me suele pasar con la mayoría de mis muñecas. ¡Ay, tiene unos pececitos muy blanditos! Lo siento por interrumpir cada rato, pero es que yo voy a ser pesiosa. Y bueno, el nombre de esta criaturita va a ser... ¡Laura Miriam! ¡Yay! Y bueno, le he puesto Laura simplemente porque yo creo que le pega un montonazo a esta bebé preciosura. ¡Aquí sí, mi preciosura! Y bueno, Miriam se lo he puesto porque... Bueno, se lo he puesto en honor a una amiga mía, que es muy amiga, que tiene aquí un canal de YouTube. Si queréis pasaros, se llama Miri B.A. Dolls. O sea, he escrito B.A. en mayúscula. ¡Y ay, Dios mío! Y ella hace poco se ganó un Antonio Juan también. Y la llamo Inés, en honor a mí. Y pues yo voy a llamar a esta Laura Miriam, en honor a ella, porque ella se llama Miri, como ya he dicho. Y bueno, la verdad es que yo creo que le pega un montón el nombre de Laura Miriam. No me suelen gustar los nombres compuestos, pero en este caso yo creo que le pega muchísimo. Y tampoco suelo comprar muñecas de ojos cerrados, porque pues parece que están durmiendo todo el día. ¡Ay, Dios mío! Pero es que esta es súper especial, porque... O sea, aunque tiene los ojos cerrados, de verdad parece que es un bebé de verdad. Y como... La verdad es que los bebés, cuando son recién nacidos y tal... Perdón, que tengo medio hipo. Cuando son recién nacidos y tal, cierran muchísimo los ojitos. Y la verdad es que creo que le pega un montón tener los ojitos cerrados. ¿A que sí? ¿Veis a que sí? Y como veis, una duda que yo tenía cuando la fui a comprar, era si ella era así como de silicona, de vinilo asiliconado, que lo llaman, como los bebés reborn. Y... bueno, obviamente sí. Como veis, es súper bueno. Le pueden estrujar todas las partes de su cuerpito y es súper suave. O sea, tiene este tacto que tienen la mayoría de las bebés Antonio Juan, que lo llaman tacto especial. Y la verdad es que parece como tacto de bebé. O sea, es súper, súper, súper agradable. La verdad, he quedado fascinada con esta bebé. Fascinadísima. Es demasiado perfecta. ¡Dios mío! No pensáis lo mismo. Y bueno, este vídeo va dedicado a Miriam, mi amiga de MiriBA Dolls, porque lleva su nombre de la bebé y pues he considerado adecuado dedicarle este vídeo. Y también va dedicado a Irene. Y Irene es una chica que justo hoy me acaba de mandar una foto de sus bebés. En plan, le quería hablar conmigo por directa y me mandó una foto de sus bebés. Y resulta que ella justo tenía la misma bebé que tengo yo ahora, que justo me iba a llegar hoy. Y entonces pues se lo dije, ¡ay, qué casualidad! La bebé que me acabas de enseñar es la que voy a ganar hoy. Así que también he considerado adecuado dedicarle el vídeo. Este vídeo no lo voy a... este tipo de vídeos no los voy a dedicar a la gente... O sea, de la lista de dedicaciones. Bueno, es simplemente si tienen alguna relación con el bebé que estoy abriendo y esas cosas. ¡Ay, Dios mío! Todavía sigo fascinada, lo siento por parecer medio tonta en el vídeo. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, yo creo que la voy a vestir, os voy a enseñar más sus detalles y todo lo que queráis ver. Y bueno, otra cosa que no sabía si deciros, porque quizás la persona no sé si quiere que diga esto, pero bueno, tampoco es nada personal, ni voy a decir su nombre completo. Pero el nombre de Laura también va dedicado a mi mejor amiga, que se llama Laura. Así que pues el nombre de esta preciosura son dos nombres de amigas mías. ¡Uy, Dios mío! Y también le puse Laura porque la verdad es que le pega mucho. ¡Uy, Dios mío! Y bueno, ya la he vuelto a vestir, le he puesto su chupete por aquí. Que al chupete, por cierto, se le cae un poquillo, pero no importa, porque así es más realista. Es como los típicos bebés que tienen el chupete en la boca, se quedan dormidos y de repente lo sueltan... ¡Ay, no puedo! Lo sueltan así. ¡Ay, se me ha sido preciosa! Y bueno, pues ella viene con este conjuntito de aquí, con estos calcetines, con este chupetito, que es así blanco, que se parece un montón al chupete con el que vino mi bebé Clara. Solo que el de Clara tiene el asa así en rosa. Y viene con esta... ¿Cómo se llama? Las cintitas de pelo estas. Esta diadema. ¡Ay, tiene así como un pelo! ¡Ay, sí tenía un pelo! Bueno, tiene una diadema con un lacito o moñito rosa. Y bueno, pues eso es todo por el conjuntito, yo creo. Viene con estos pantalancitos o cubrepañal. Y bueno, el vestidito ya os lo he enseñado antes. Y la verdad es que me encanta cómo viene. O sea, me encanta la bebé y su outfit y todo. O sea, todo es demasiado kawaii. Bueno, y ella viene en esta canastita. ¡Oh, ups! Bueno, se ha caído, no importa. O sea, es mi cama, está blandito. Con esta canastita o capazo, como lo llameis. O sea, la muñeca es bastante grande. Bastante más grande de lo que yo pensaba. Yo pensé que iba a ser como más chiquitina así, pero es bastante grande. Y la verdad me encanta. Y bueno, vamos a dejarla en la canastita. ¡Ay, Dios mío! Este es demasiado kawaii. Y bueno, yo creo que por aquí voy a ir dejando el vídeo porque la verdad es que ya os la he presentado. Os he dicho su nombre, os he enseñado sus detalles. Dios mío. Lo siento si este vídeo no ha tenido mucho sentido lo que yo he dicho. Pero es que cuando me emociono pasa eso, lo siento. Pero espero que os haya gustado ver cómo la abría y mi emoción del principio cuando tengo una muñeca. Como ya repito, es mi primer unboxing, así que pues vosotros no sabríais cómo es mi reacción cuando consigo una muñeca. Pues si no lo sabíais, ya lo sabéis. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este unboxing de esta bebé preciosísima. Y bueno, ¿qué se dice, mi amor? ¡Chao!